¿Qué hacemos los comunicadores organizacionales? Una duda que todo el mundo tiene, incluso nosotros. Apuntamos a transformar. A transformar para bien, obvio. Apuntamos a transformar la organización, la institución, la empresa, la persona o la ONG con la que trabajamos. Los aspectos sobre los cuales se elabora el plan comunicacional son la personalidad, la identidad, la imagen y la reputación de la organización. Con respecto a la personalidad, son muy importantes los valores y principios que los públicos internos tengan sobre la organización en la que trabajan. La personalidad es básicamente lo que la organización piensa de sí misma. Nuestro rol es analizar los escenarios de percepción de la organización para comenzar a construir una marca. Primero me autodefino y me autoconfiguro. A diferencia de la personalidad, la identidad tiene vínculo con cómo se presenta la organización hacia la afuera, es decir, con los públicos con los cuales se relaciona. Como comunicadores, nosotros tenemos que pensar en los atributos materiales y o simbólicos con los cuales queremos que la organización sea reconocida y también con cuáles no. Es importante tener en cuenta que tanto la personalidad como la identidad tienen relación con la mirada hacia adentro de la organización desde el punto de vista filosófico. En cambio, los próximos conceptos tienen más que ver con la mirada hacia afuera de la organización. Cuando hablamos de imagen, estamos haciendo referencia a la opinión que tienen los diferentes públicos sobre la organización con la que trabajamos. La misma se construye a través de una lectura parcial de esta organización. Es fundamental por eso que nosotros, como comunicadores organizacionales, tengamos bien en claro cuáles son la personalidad y la identidad de la organización con la que trabajamos, para poder exteriorizarla en una buena imagen. Para ello, es importante preguntarnos cómo queremos mostrarnos y cómo queremos que nos vean. La imagen también se compone de pequeños flashes a los diferentes públicos, en los que se incluyen lo que le comentaron, lo que leyeron, lo que escucharon, lo que se dice, y así los públicos terminan de componer la opinión que tienen sobre las organizaciones. La reputación se trata de un valor construido gracias a una planificación y gestión eficaz a lo largo del tiempo de la comunicación de la organización. Podríamos decir entonces que es el resultado del trabajo de comunicación organizacional en el largo plazo. Es la forma entonces en que se han acumulado todos los atributos de la organización y su evaluación por parte de los públicos. Algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta como profesionales de la comunicación organizacional es la definición de límites, ya que no podemos hacer todas las tareas imaginables, el trabajo en equipo y la creatividad.